Fabricación y venta de javas, jaulas, cazaperas, tolvas. Estamos con un stock de varios artículos, tol con plato de aluminio, de PVC, de 5 y de 15, comedero para parto, campana para pollito, bebé, comedero de un litro, un galón, no galones, productos veterinarios, comederos de cerámica, cazaperas, con minitulva. Tenemos jaulas de hasta 5 niveles. Estamos en Los Olivos, en la zona de Vía Sol, en La Manzana, 119 de los T.C., el asentamiento humano de Arrigemía. Búscanos en Google como Gran Cacamera. La página web es www.somoscuiperu.com